El hogar es el modelo que vos le estás ofreciendo a tus hijos Tu casa es la guía que ellos están recibiendo Para luego ellos hacer o construir una sociedad sana o enferma El hogar es el lugar donde somos equipados para poder realizar nuestros sueños Nos equipan en la casa, nos equipan con seguridad Nos equipan con personalidad Nos equipan con carácter Nos equipan con motivaciones Nos equipan con palabras de afirmación Es así como le armamos a nuestros hijos para ser gente de bien a nuestra sociedad La familia es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos Así que antes de tomar una mala decisión Pensá en qué herencia estás dejando a tus hijos Porque tu hogar es una herencia a tus hijos Gracias por ver el video Gracias por ver el video